Te quiero como la tierra al sol Te quiero como la tierra al sol Cada vez que la noche llega tu pelo Y cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez cuando amanece Cada vez siento un poco más de tu mirada preso Cada vez entre tus brazos Cada vez despierta otra canción Y nace un beso Te quiero, te quiero Tienes el centro de mi corazón A ver conmigo, vamos Te quiero Ustedes Te quiero como la tierra al sol Te quiero, te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Gracias Muchas gracias ¿Cómo la están pasando?